Viene para Maxi Rodríguez, esperando para el medio, cambiazo, va para cambiazo, domingo el Cuchu, ahora Riquelme, Macherano, Sorin, la tiene Sorin, esperando Sabiola, va para Sabiola, pasa Sorin, la tiene Sabiola, espera Crespo, viene para Riquelme y otra vez para Sabiola, va el conejito, va el balón a la derecha, para cambiazo, para Crespo en el área, espera cambiazo, ¡está gol! Gracias.